Bienvenidos a este espacio de Radio y Televisión de Guerrero, dedicado a promover y a fomentar la cultura de la prevención, pero también a dar a conocer los avances en materia de ciencia, tecnología, medicina, todo en el ámbito de la salud. Esto es, pregúntale al especialista. La oncología es la especialidad médica que estudia y trata las neoplasias, es decir, tumores benignos y malignos, pero que centra su atención en los malignos, esto es, al cáncer. Los profesionales de esta especialidad son conocidos como oncólogos. Los ginecólogos oncólogos son aquellos profesionales especializados en el cáncer de las mujeres, por lo tanto, son subespecialistas dedicados a la detección, tratamiento y control de mujeres con tumores de mama o del tracto genital. Esta subespecialidad incluye las modalidades de tratamientos creativos y curativos quirúrgicos, siendo así que los oncólogos ginecólogos proporcionan un enfoque integrado para el diagnóstico y el control quirúrgico de afecciones cancerosas y no cancerosas del sistema reproductor femenino. Es importante decir que el adecuado manejo de las pacientes con cáncer requiere conocimiento, habilidad y práctica en áreas que están fuera del rango de la ginecología general. Por ello, el ginecólogo oncólogo es un especialista en ginecología y obstetricia que por virtud de educación y entrenamiento está preparado para manejar en forma integral a las pacientes con cáncer ginecológico y de mama. Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy, como ya ha sido costumbre, pues tenemos especialistas, invitados. Hoy vamos a hablar de un tema importante apenas en el mes de febrero. Bueno, durante diferentes momentos del año, en los diferentes meses, hay ciertas campañas o ciertos programas destinados a promover y a fomentar la prevención en materia de cáncer. Hoy vamos a hablar con un especialista, él es ginecólogo obstetra, especialista en oncología ginecológica, es Gilberto Solano, es un gran amigo, usted ya lo conoce, de hecho, padrino de este programa porque fue con quien iniciamos justamente esta serie, este especial de programas. Así que, pues bueno, es un gusto tenerte nuevamente por acá con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor. Y pues para platicar acerca de la ginecología, pero también la especialidad oncológica. Y antes de entrar de lleno, pues bueno, recordarle a las personas, pues cuál es la preparación que ostenta un ginecólogo, ¿no? Desde la cuestión académica, la cuestión profesional y posteriormente cómo es que llega a la especialidad oncológica. Ok. En la cuestión de la preparación médica, y de hecho eso lo parten en todas las carreras de medicina, bueno, dependiendo obviamente del programa académico, algunos institutos son seis años de medicina general, otros institutos como el Instituto Politécnico Nacional maneja siete años de medicina general, que incluye entre cuatro a cinco años en la escuela, un año de internado, un año de servicio social. Posteriormente a ello, los muchachos tienen la oportunidad de presentar cada septiembre o cada año, en septiembre específicamente el examen nacional de residencias médicas, que es un examen que engloba todos los nuevos médicos que tienen el deseo de cursar con una especialidad, presentan un examen, sale un promedio general, escogen sus plazas en respecto a lo que ellos les cedieron y aparta su porcentaje, y ahora sí, entran a diferentes sedes dentro de todo el país, de hecho el estado de Guerrero y Acapulco tienen algunas sedes en ese aspecto, y cursan, bueno, en el caso de ginecología son cuatro años más de la formación de ginecología y obstetricia, hay otras especialidades que son tres años, por ejemplo, pediatría, anestesiología, que son carreras un poquito más cortas, pero bueno, igual con una integración específica para su especialidad, y posteriormente, en algunos casos hay algunas especialidades donde a mediados de ella te puedes derivar, en el caso de a una subespecialidad, o en el caso de ginecología si tienes que acabar los cuatro años, y ahora sí, dependiendo de la subespecialidad que quisieras tomar, cursas o con otro examen, pero ese ya directamente en una institución donde se imparte la subespecialidad, y va de dos, tres, cuatro años, dependiendo de lo que tú quieres, y puedes hacer más seguimientos, que se llaman fellows, que aparte de la especialidad se hacen especialidades, o altas especialidades, donde ya especificas bien tu panorama o tu grupo de pacientes que va a ir dirigiendo. Estamos platicando prácticamente de 15 años en su carrera de formación. Doctor, me gusta preguntar o iniciar con esta pregunta, justamente porque siempre hemos procurado que en este espacio, más allá de una asesoría, de una recomendación, pues sea una seguridad de que cuando nosotros busquemos una atención médica, sea una atención especializada, sea una atención profesional, con precisamente personas que estén pues debidamente preparados para ello. Y cuando hablamos de cualquier enfermedad, pero en particular la ginecología, la obstetricia, pues son temas muy delicados, ¿no? En el ámbito pues del ser humano, de las mujeres, pues bueno, ni se diga. Entonces es importante siempre tener esta confianza de que es un especialista, un profesional el que está frente a nosotros. Sí, claro. Eso es muy importante. De hecho, dentro de las valoraciones que tienes que tener con tu especialista, es obviamente que tenga el título y la cédula de la especialidad marcada, igual obviamente sus certificaciones y obviamente la misma experiencia de muchos de los médicos. En el ámbito, por ejemplo, aquí en el Estado de Guerrero, en Acapulco, contamos con excelentes especialistas en todos esos ámbitos. Y ginecología es una de las especialidades que tiene más auge en el tipo de pacientes por las patologías que se presentan, desde patologías benignas, el control del embarazo, el deseo de quererse embarazar, problemas endócrinos, sangrados, anomalías, hasta tumores, que es lo que ya abarca una de las subespecialidades que está en boga actualmente en ginecología, que es ginecología oncológica. Exactamente. Y pues bueno, doctor, ya con este preámbulo, pues entramos ya en materia. Pues bueno, como les comentaba el doctor Gilberto Solano, él es ginecólogo oncólogo o ginecólogo obstetra con especialidad en oncología ginecológica. Y platicamos acerca de, pues bueno, qué es esto de la ginecología oncológica. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos comprender este concepto, esta especialidad? La subespecialidad de ginecología oncológica, pues prácticamente, como lo dice su nombre, es una subespecialidad en el ámbito de ginecología, en donde nos enfocamos a todos los tumores malignos que se presentan en la mujer, o en el cáncer ginecológico, como tal. Los cinco principales que podemos estar viendo, bueno, el número uno es mama, tenemos cervicoterino, tenemos endometrio, tenemos ovario, vulva, vagina, sarcomas de otras partes del cuerpo, entre otros, ¿no? Que podemos encontrar dentro de los patrones. ¿Por qué ginecología oncológica se derivó? Anteriormente todas estas patologías las veía el cirujano oncólogo. De hecho, eso lo habíamos platicado anteriormente. Pero se ha visto que a nivel global, la mayor cantidad o el porcentaje de padecimientos oncológicos en la mujer están derivado de estructuras ginecológicas. O sea, es muy diferente tener un cáncer de pulmón, de hígado, de páncreas, pero es mucho más común tener un cáncer de mama, un cáncer de ovario, un cáncer cervicoterino, que son como que los que se presentan en mayor frecuencia en nuestro entorno. A nivel mundial, fuera de mama, cáncer de endometrio en los países de alto desarrollo, es el número uno en cáncer y dicho es uno de los cánceres menos diagnosticados en la mayoría de los casos o subdiagnosticados. Ya se detectan cuando ya se operó la paciente. Entonces, ¿qué se vio? Pues bueno, generar por parte de los ginecólogos especialistas encargados en enfocarse en el manejo de las mujeres, ¿no? Ya no derivar solamente toda cirugía oncológica, sino los mismos ginecólogos poder llevar a cabo un diagnóstico y una solución a esos problemas. Y ya no tenías que derivar a la paciente porque muchas de esas son patologías que ellos ya conocían, tenían un entendimiento de la patología, tenían un entendimiento de la anatomía, tenían la habilidad quirúrgica y solamente es ampliarla completamente en ese aspecto. Es por ello que actualmente la ginecología oncológica es una de las subespecialidades en mayor desarrollo en el ámbito de las especialidades médicas. Anteriormente no existía, estamos hablando de la década de los ochentas, noventas, que fue donde empezó el auge de la ginecología oncológica. Actualmente ya encontramos mayor cantidad de ginecólogos, oncólogos. Antes era muy difícil verlos, todo se llevó a la cirugía oncológica. Entonces es bueno, ¿no? Para la atención integral de nuestras pacientes. Y cuando hablamos de este tipo de padecimientos, este tipo de enfermedades en mujeres, y por si existiera alguna duda, ¿por qué es el ginecólogo? ¿De qué se encarga el ginecólogo? ¿O por qué es al doctor, al especialista que tenemos que ver? En el caso de la ginecología como tal, íbamos a hacer un enfoque global de esta especialidad. Vámonos a las bases, ¿no? No es tanto como ginecología, sino ginecología y obstetricia. Desde un principio estamos hablando que son dos especialidades en una. Dicho anteriormente, la especialidad de ginecología obstetricia cursaba con tres años. Actualmente, desde finales, bueno, a mediados de los noventas en adelante, ya se empezaron a cursar cuatro años o a finales de los ochentas. ¿Por qué? Porque había un rango muy amplio. Veíamos no solamente patologías obstétricas, porque hay que enfocarlo eso, patologías obstétricas y la atención del embarazo. Todo lo que corresponde al embarazo. Y de ahí, todas las ramas que puede comprender. De hecho, hay subespecialidades en el área de obstetricia. Y ginecología son todas las patologías que se enfocan a las afecciones a nivel de los genitales de la mujer. Estamos hablando desde infecciones vaginales, alteraciones en el sangrado, alteraciones endócrinas, precios de infertilidad es una de las funciones, afecciones obviamente que podemos encontrar en nuestras mujeres, ginecología o patología de mama, desde lesiones benignas a lesiones malignas que se pueden encontrar en nuestras pacientes. Entonces, sí estamos viendo que es un enfoque global por los cuales las pacientes pueden llegar con nosotros. Otra de las áreas que también ginecología maneja es la urología ginecológica. De hecho, ya existe la subespecialidad de urología ginecológica. Es una derivación porque es una de las principales patologías por cual la mujer llega a la atención de la consulta ginecológica. Otro de los puntos es el manejo hormonal o el síndrome climatérico. En aquellas mujeres que están cercanas a su menopausia. Y entonces es el control de los cambios que sufre el cuerpo por la falta de los estrógenos. Y obviamente, pues, obviamente el final de la vida reproductiva de una paciente. Entonces, si te fijas, es muy amplio. El espectro de ginecología es sumamente amplio porque no solamente enfoca al punto ginecológico, sino a cuestiones endócrinas, cáncer, infertilidad, cuestiones de menopausia climateria, afecciones mamarias, entre otras. La sexología también entra dentro de ese rubro. Y en obstetricia, no solamente es el enfoque al cuidado del bebé, sino todas las patologías que están asociadas en una mujer embarazada. Entonces, enfocas otras áreas. Desde la medicina materno-fetal, que es la subespecialidad en el cuidado integral, en el manejo de la paciente embarazado, la terapia obstétrica, por ejemplo. Por ejemplo, pacientes críticas con patologías graves en el embarazo que llegan a estar en terapia intensiva. Bueno, hay obstetras específicos para ello. Y así hay una diversa rama de subespecialidades que se pueden formar. Doctor, tengo que hacer una pausa. Estamos platicando el día de hoy con el doctor Gilberto Solano. Él es ginecólogo obstetra con especialidad en oncología ginecológica. Y estamos justamente conociendo más de esta especialidad, sus subespecialidades, y cuáles son los tratamientos, los trastornos o padecimientos que son atendidos por un ginecólogo. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Pregúntale al Especialista. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Pregúntale al Especialista aquí en Radio Televisión de Guerrero. Estamos platicando con el doctor Gilberto Solano. Él es ginecólogo obstetra, es con especialidad o especialista en oncología ginecológica. Y doctor, pues platicábamos, recordábamos incluso también la importancia que tiene la figura del ginecólogo obstetra. Platicábamos también con esta subespecialidad de la oncología dentro de la ginecología y cuáles son. Que ya habrá oportunidad de platicar más a fondo, más a detalle de esta subespecialidad. Pero platicábamos también de aquellos trastornos o enfermedades que son los principales o que han estado durante estos años llamando la atención en cuanto al cuidado que hay que tener con los pacientes y con las pacientes. Entonces, en esta ocasión me gustaría que abordáramos, pues, qué hacer como paciente, qué hacer como familiar también, ¿no?, de una paciente. En casa todos tenemos cercanía y contacto con una mujer. Y es importante mantener la buena salud, no solamente emocional, no solamente física, sino también en la cuestión, pues, interna, ¿no?, interior. Y es ahí donde entran las recomendaciones. Entran las recomendaciones, son varias, ¿no?, a final de cuentas de lo que vamos a manejar. Las revisiones integrales, por ejemplo, para detecciones de patologías. El más común que se comente es, por ejemplo, la realización del Papa Nicolau. El Papa Nicolau es uno de los estudios más comunes que existen, pero también más infravalorados en relación al impacto que tienen. ¿A quiénes se hacen? Son pacientitas que normalmente a partir de que inician su vida sexual, se tendría que estar haciendo un estudio de Papa Nicolau cada año. La normativa te dice que es iniciarla a partir de los 24, 25 años y finalizarla hasta los 64 años. Pero hay un paréntesis, dicen, desde que inician su vida de pareja pueden iniciarlo en cualquier momento. Y con eso no solamente podemos detectar, pues, la infección del virus del papiloma humano o alteraciones a nivel del cervix que el mismo virus pueda generar, sino también procesos infecciosos, cómo se encuentra el estado hormonal a nivel cervical, cómo está su pH a nivel cervical, si se encuentran algunas alteraciones endócrinas en el cuellito, se pueden detectar en ese aspecto. Otra de las valoraciones que se puede hacer es la valoración integral de la mama. Se dice que todas las mujeres a partir de los 18 años tienen que hacer una autoexploración a partir del séptimo día después de su último día de regla y desde los 24 años acudir a una revisión con su médico de confianza, el solicitar estudios y después de ello, a partir de los 40 años, realizar una mastografía seriada cada año, cada año, cada año. En caso que tuvieras implantes mamarios, si no te quieres hacer una mastografía, no se puede, o sea, no está indicada, sería un ultrasonido mamario o sería una resonancia magnética. Hay un screening que es muy común llevarlo a cabo y que pasa desapercibido que es en el screening pélvico. ¿Qué quiere decir? De vez en cuando acudir a tu revisión para que te hagan un ultrasonido tanto pélvico o endovaginal para detectar que tu útero se encuentra en buenas condiciones, que no haya la presencia de alguna tumoración a nivel uterino o a nivel del ovario, que el crecimiento del endometrio, que es la capa interna del útero, no se encuentre engrosada o que te pueda generar algún cambio y con ello detectar patologías como cáncer de ovario, biomatosis, adenomiosis, obviamente procesos anómalos del útero, malformaciones que puedan derivarse a trastornos hasta de infertilidad misma. Entonces ese es otro de los screening que se podían hacer con su médico ginecólogo y algunas pacientitas en las cuales presenten cambios hormonales realizarse sus estudios de extensión, biometriomática, quimica sanguínea, perfil ginecológico, que es muy importante ver cómo está su estado hormonal y en mujeres cercanas a la menopausia, igual se hacen todos los estudios, se empiezan a pedir densitometrías óseas, vemos cómo están sus niveles hormonales en general y determinar que todo concurra adecuadamente. Como se dice, es acudir a una revisión para prevenir cualquier tipo de patología. Doctor, ahorita mencionaba en particular, por ejemplo, de la prueba del Papa Nicolau, que está sugerido a aquellas mujeres que inicien su actividad sexual. Fuera del Papa Nicolau de esta prueba, la invitación a acudir al ginecólogo se extiende, o sea, vaya, ¿desde qué momento es recomendable que una mujer acuda o que lleve, a lo mejor a su hija, a un ginecólogo? Sí, miren, en general, para la revisión ginecológica, cuando se puede hacer énfasis es cuando está la transición entre, obviamente, la niñez y la etapa adolescente, es la pubertad, porque es cuando las pacientitas empiezan a tener cambios en su cuerpo y, obviamente, pueden haber alteraciones en el flujo, alteraciones hormonales, el inicio de su primera regla mensual. Entonces, con ello, pues, nosotros poder determinar si no hay alguna anomalía, o sea, lo ideal es en la adolescencia o en la pubertad, cuando empiezan los cambios iniciales o la transición de ser una niña a ser una adolescente, la mujer. Eso sería lo ideal. Obviamente, todo está orientado con el servicio de pediatría. Por ejemplo, pediatría, en general, ve a los niños desde su nacimiento hasta los 18 años. Así te lo marcan. ¿Por qué? Porque siguen siendo niños ante todo y ante la ley, aunque ya estén completamente desarrollados. Pero en los trastornos ginecológicos, la mayoría de los cambios reales que se presentan y para iniciar una prevención y, en este momento, pues, orientar a las mujeres desde una edad temprana, lo ideal es en la adolescencia o al inicio de la adolescencia, año con año. ¿Qué revisiones podría hacer? Bueno, como les había comentado, desde una revisión, bueno, enseñarles cómo hacer una autoexploración mamaria, los ultrasonidos, tanto pélvico, obviamente, si ya iniciaron vida de pareja, se puede hacer el endovaginal. Si ya iniciaron también vida de pareja, pues, llevar a cabo un papanicolado para revisiones. Si todavía no, simplemente con ultrasonidos, valoraciones, ver que los periodos menstruales estén bien, que el crecimiento y el desarrollo de la mujer sea adecuado. Vemos que nuestras niñas tengan un desarrollo acorde a su edad, que las características sexuales secundarias estén presentes adecuadamente y evitar así trastornos que se puedan presentar, anomalías hormonales. Pero sí, lo ideal es en la transición entre niña y adolescente. Digo, sobre todo porque como platicábamos, incluso la primera oportunidad que tuvimos de estar aquí en el programa, el tema de la ginecología está rodeado, pues, de muchos mitos, ¿no? De muchos tabúes. De tabúes, ¿no? Así es. Y obviamente, dentro de todas estas, digamos que, métodos para poder detectar o para poder encontrar alguna enfermedad o prevenir, pues, mucho, el común denominador es, son métodos muy invasivos, ¿no? Son métodos que a lo mejor rompen, pues, la intimidad, el pudor, y es ahí donde de pronto es complicado que justamente en el tema de prevención las mujeres puedan acudir al servicio de atención. Sí, es uno de los problemas principales en la detección. De hecho, en zonas rurales, bueno, en las zonas urbanas también, hay un tabú muy grande. Número uno también, ¿quién es el ginecólogo? Si es hombre o es mujer. Ahí es un punto importante. En el caso de los hombres, pues, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en poder abordar adecuadamente a nuestras pacientitas porque ahí simplemente hay un gran tabú. Claro. ¿Cómo te va a revisar un médico hombre, no? En el caso de las mujeres, todavía está ya más estandarizado que puede ser una mujer que va a revisar, y para la mujer mayor tranquilidad y para la misma pareja. El gran detalle de la ginecología es ese, que la revisión integral se basa en la intimidad de una persona. O sea, no estamos revisando cualquier otro órgano, otra estructura que normalmente podría ser revisada sin ningún tabú. Aquí sí existen varios tabúes. Entonces, aquí el problema es orientar. Pero eso no solamente es por parte de nosotros, sino también poder capacitar a los familiares que ellos transmitan la información y decir, tienes que acudir de vez en cuando a una revisión. Porque hay que recordar que la mayoría de los casos en prevención a nivel nacional estamos muy mal. Acudimos al médico cuando ya existe una patología. Y la salud pública se enfoca en eso, en acudir para prevenir enfermedades. Así es. Doctor, pues justamente en este sentido, en la materia de prevención, pues a lo mejor desde el ámbito público, también incluso en el ámbito privado o particular, pues han estado haciendo varias campañas para poder acercar esta detección a la gente. En este caso, pues bueno, dentro de los servicios que se ofrece en la ginecología obstétrica, pues hay varias maneras, hay varias formas de poder acercarse, de poder hacer estos chequeos. ¿Cuáles serían como que, vaya, si pudiéramos a lo mejor enfocarlo en tres opciones o en tres alternativas, cuáles serían esos tres estudios o esos tres revisiones que serían idóneas, para la persona? Las principales que se van a llevar a cabo. Número uno, la patología mamaria, que es de las más comunes, tu revisión mamaria. Como lo comenté, a partir de los 18 años, hacerte una revisión, una otra exploración y de los 25 acudir con tu médico a que te haga alguna valoración integral. De hecho, yo hago mucho hincapié, no es tener que esperar a los 18 años, desde que inicia la tenarca, que es el cambio o el crecimiento mamario, pues bueno, llevarle a una orientación adecuada, ¿no?, para una exploración y ver que no haya ninguna anomalía. La segunda, pues podemos ver con los ultrasonidos. El ultrasonido pélvico seriado sería uno de los principales que se enfocan en los paquetes que normalmente se ofrecen o las valoraciones integrales. Y el otro es el papanicolau. El papanicolau, al final de cuentas, pues es el, bueno, las pacientes, obviamente, que ya tienen su vida de pareja, pues iniciar para detectar la infección del virus del papiloma humano o algunos cambios que ya se producen con ellos. Entonces, el paquete ginecológico en general es revisión mamaria, ultrasonido mamario, ultrasonido pélvico y obviamente su papanicolau, que es como que el paquete básico que se podría dar en cualquier paciente. Doctor, tengo que hacer una pausa. Estamos platicando el día de hoy con el doctor Gilberto Solano. Él es ginecólogo obstetra con especialidad en oncología ginecológica y estamos justamente conociendo más de esta especialidad, sus especialidades y cuáles son los tratamientos, los trastornos o padecimientos que son atendidos por un ginecólogo. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Pregúntale al Especialista. Un ultrasonido tridimensional de seno completo llamado SoftView recibió la aprobación previa a su lanzamiento al mercado por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, como una prueba adicional de detección de cáncer para las glándulas mamarias densas. De acuerdo con la doctora Rachel Brem, directora de Imágenes e Intervención de Mama en la Universidad de George Washington en Washington, las mamografías tradicionales pueden no detectar hasta entre el 40 y el 60% de los cánceres en las mamas denominadas densas, es decir, aquellas en las que la cantidad de tejido fibroso y glandular es mayor en comparación con la cantidad de tejido graso, lo cual sugiere que el riesgo de cáncer es hasta 4 veces mayor en las personas con este tipo de mamas. Con el SoftView, la nueva tecnología envía ondas sonoras para crear una imagen de 360 grados del seno que ofrece una visión más completa del tejido, dejando a la vista sus cambios a detalle. La especialista dice que los datos clínicos han demostrado que las tomografías con SoftView, además de una mamografía convencional, encontraron un 20% más de cáncer que las mamografías por sí solas y fueron mejores para eliminar los falsos positivos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Pregúntale al Especialista aquí en Radio Televisión de Guerrero, estamos platicando con el doctor Gilberto Solano, él es ginecólogo obstetra. Como ya lo habíamos comentado y lo habíamos prometido, necesitábamos platicar de nueva cuenta con nuestro invitado del día de hoy, usted ya lo ha visto, comentábamos incluso, él fue el padrino del programa, con él iniciamos esta serie de programas hablando justamente del cáncer de mama, eso fue justo en el mes de octubre cuando se hace este mes de concientización sobre el tema, hace ya un año y medio aproximadamente y pues hoy nos acompaña de nueva cuenta el doctor Gilberto Solano, él es ginecólogo obstetra con especialidad en oncología ginecológica, gracias de nueva cuenta, gracias por estar aquí con nosotros y pues teníamos, se quedaron temas digamos que en el tintero, ya pudimos platicar acerca de lo que hace un ginecólogo, lo que hace un obstetra, de qué van estas especialidades, pero también hay subespecialidades dentro de la ginecología y hablar del tema oncológico, hablar del cáncer y sobre todo en esta parte como lo comentaba el doctor en el programa anterior, muy íntima del ser humano, es muy delicado y es importante que se mantenga siempre informado. Claro, dicho, es la especialidad que está en boga actualmente en ginecología, el cáncer ginecológico es uno de los más comunes a nivel mundial, el cáncer de mama es el que se lleva por mucho a todos, es el tumor número uno del mundo, es siete, ocho veces más común que cualquier otro tumor, contando de el tumor del pulmón, el hígado, el que ustedes quieran, sea hombres o mujeres, cáncer de mama está en número uno, ¿no? Y de ahí vienen otras variables, ¿no? Donde se ha enfocado esta especialidad en el enfoque de, bueno, cáncer cebicuterino que es muy común, de hecho es el más popular de todos, pero no es el mayor, pero es en el que se generan más detecciones oportunas, cáncer de endometrio que es una de las patologías que están más subestimadas de todos y que está muy presente en nuestro entorno social y, bueno, ovario que se llama el gran asesino silencioso, el cáncer de ovario, hemos tenido varias pacientitas que llegan en estadios pues avanzados, ¿por qué? porque, bueno, tienen varias sintomatologías que pasan desapercibidas y no acuden, ¿no?, a una revisión y otro tipo de tumores como los sarcomas, el cáncer de vulva, cáncer de vagina, linfomas, entre otros, ¿no?, que pueden presentarse dentro de la detección integral de los pacientes en cáncer ginecológico. Que justamente eso es donde hemos hecho hincapié en cada oportunidad y cada intervención de este espacio, en la detección oportuna que obviamente pues se traduce en acudir al especialista para prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, justo ahí es donde recae la importancia o muchas veces la efectividad de los tratamientos a los que las pacientes se someten, ¿no? Claro, sí, de hecho, aquí hacemos hincapié en la detección oportuna. A nivel nacional, a nivel estatal, se están formando varios programas para detección oportuna de los tres principales, bueno, dos principales cánceres, mamis, mamis, mamis y mamis, Pero el enfoque principal en cáncer es detectarlo y tratarlo a tiempo y con ello la sobrevida de nuestras pacientes va a ser como cualquiera de todos nosotros. Es importante porque el diagnóstico de cáncer como tal tiene un impacto emocional, un impacto en la calidad de vida de la paciente. Alguien que tenemos un diagnóstico de cáncer piensa, me voy a morir, ¿sí? Y entonces nosotros ahí es donde entramos saber, enfocar a la paciente en qué estadio está, cuáles son las alternativas que se llevan para tratamiento, cuáles son las ventajas de llevar a cabo un tratamiento porque hay pacientes que deciden ya no tratarse y con ello, pues bueno, la sobrevida que se presente y las alternativas que tenemos en nuestro entorno para el tratamiento de este tipo de tumores. Entonces por ahí es la importancia porque el cáncer sí se enfoca más en el proceso de decir tengo cáncer, voy a morir y no, es un enfoque mucho más amplio. De hecho, dentro de aquí de las anotaciones está que el 50% de las mujeres con diagnóstico positivo no presentan ningún antecedente y esta primicia va justamente ligada a la siguiente pregunta. hemos escuchado que si hay antecedentes genéticos hereditarios de cáncer en familiares seguramente tú también lo vas a tener. Puedes tenerlo, o sea, hay patologías que están muy orientadas a funciones genéticas, por ejemplo, cáncer de mama está relacionado con un gen que es el BRCA1 o BRCA2, ese gen también puede estar relacionado a cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de páncreas, entre otros, ¿no? Entonces estamos hablando de diversos tipos de cáncer relacionados a una anomalía genética, pero hay cánceres que tienen un cierto vector, por ejemplo, cáncer cervicuterino no tiene una correlación con ningún factor genético, obviamente, si mis familiares tuvieran cáncer cervicuterino y todo lo demás, tengo mayor predisposición, pero tiene un vector que es la infección por el virus del papiloma humano, se dice que no puedes tener una paciente con cáncer cervicuterino si no hay una infección de virus del papiloma humano. Es muy diferente que tengamos la infección del virus, puede que no tengamos cáncer, pero para tener cáncer cervicuterino tienes que presentar infección por el virus del papiloma humano. Y otros cánceres, por ejemplo, mama, tienes cofactores de riesgo, en los cuales, el principal y actualmente el número uno es la obesidad, sí, alteraciones nutricionales que podemos tener, el exceso de estrógenos, la falta de lactancia, la que tengas lesiones invasoras previamente, radiaciones, tabaquismo, entre otras cosas, y el factor genético. Pero, el 50% de las pacientes detectadas con cáncer de mama no tenían ningún factor genético. O sea, es una balanza, pero si tienes todos estos factores y se entornan por ser mujer en cáncer de mama, pues sí va a ser mucho más la prevalencia que se puede presentar, ¿no? Recordando así, haciendo un paréntesis, cáncer de mama es el más común, una de cada ocho mujeres después de los 40 años puede presentar algún estado de esta enfermedad. Entonces, ahí es la importancia de cáncer de mama. Y todos los demás, pues bueno, son revisiones constantes. Endometrio, por ejemplo, es el tumor más común ginecológico en países de alto desarrollo. Y tiene dos factores, uno, por factores hormonales y otro, por factores genéticos. Ok. El por factor hormonal, ya dijimos, la sobreestimulación estrogénica genera un engrosamiento del endometrio que si este tiene la potencialidad para generar alteraciones o generar alteraciones a nivel celular y desarrollar un cáncer, lo va a desarrollar. ¿Y cuál es el principal estimulador genético de todos ellos? Pues la obesidad, ¿no? Esa es la principal. Y también puede haber una alteración de una afección en el BRCA1 o BRCA2 que aunque no tuvieras ningún otro factor se desarrolla un tumor a nivel de endometrio, pero es más común el otro. Ahorita que mencionaba el cáncer de endometrio, justamente esta, digamos que la enfermedad o el padecimiento, la endometriosis, cuando justamente se inflama el endometrio, deriva o van de la mano. O sea, cuando se dice la persona tiene endometriosis, es cáncer de endometrio o puede ser tratable y evitar llegar a un cáncer. para dividir, la terminación de endometriosis es un proceso inflamatorio del endometrio y que este puede generar implantaciones. Es una patología diferente. Y el cáncer de endometrio, el crecimiento normal del endometrio se llama hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es un crecimiento desorganizado del mismo endometrio y se puede dividir con atipias o sin atipias, compleja o simple. Y su nombre mismo los dice, entre más atipias y más compleja tengo mayor porcentaje de que pueda desarrollar un tumor maligno. Entre menos atipias y si es simple o no es compleja, pues el riesgo de presentar un tumor maligno es menor. Pero, ¿cómo se diagnostica el cáncer del endometrio? Las pacientes llegan con nosotros por sangrados menstruales abundantes. Son pacientitas que normalmente llegan a la valoración, les dijeron que tenían miomas, les dijeron que tenían otras patologías que generan sangrados, estaban llenas de hormonas, les aplicaron inyectables para disminuir su sangrado, estaban con anticonceptivos, estaban tratadas y en ninguna de ellas hicieron algo muy importante, tomar una biopsia del endometrio. Se dice que, por eso comenté lo de las revisiones ginecológicas, aquella mujer que tenga un endometrio más grueso, con un grosor entre 10 y 14 milímetros en edad reproductiva, hay que tomar una biopsia, siempre y cuando, pues obviamente tenga la sintomatología más de 14 milímetros, pues bueno, ya de cajón estamos sospechando algo malo y tomamos biopsia. mujeres en etapa de la menopausia que tengan endometrios entre 3 y 5 milímetros y más gruesos que ellos, tomar biopsia y en algunos casos pasa desapercibido, no lo hacemos, vemos que la pacientita sigue sangrando, revisó el endometrio y la dejó pasar y al rato debutan con un cáncer endometrial y nada más controlo la sintomatología o en su caso, muchas pacientitas las operan diciendo, bueno, te voy a operar y no hicieron el protocolo completo y la cirugía cuando ya reporta el cáncer endometrial queda como cirugía incompleta y tenemos que o completar la cirugía, ampliarla completamente o enviarla directamente a quimio o radioterapia, ¿no? Que cuando se hubiese protocolizado adecuadamente desde un principio con la pura cirugía tenía como tratamiento, ¿no? La cirugía oncológica obviamente. Y digo, muchas veces y ahorita yo creo que toca un tema muy importante, tengo un minutito antes de irnos a pausa, pero a lo mejor igual y comentarlo, ¿no? Es una cuestión también que tiene que ver mucho con la experiencia, con el expertise y con el conocimiento, ¿no? la preparación de la persona y por eso la importancia de estar siempre hablamos de certificaciones, hablamos de evaluaciones, de aprobación por comités, por asociaciones, ¿no? Que se encargan justamente de regular todo esto. Vamos a hacer una pausa, doctor. Vamos a seguir platicando de la importancia de la ginecología, la oncología dentro también de la ginecología y por supuesto de la mano de un especialista. Es el doctor Gilberto Solano. Regresamos, esto es Pregúntale al Especialista. La ginecología y obstetricia es una especialidad médica que se enfoca en brindar atención a las mujeres a lo largo de su vida. La obstetricia es la parte que estudia lo relativo al embarazo, parto y cuerperio, mientras que la ginecología es la parte de la medicina que trata del aparato reproductor femenino, las mamas y de sus enfermedades. Síndrome del ovario poliquístico, esterilidad y fertilidad, infecciones en los órganos sexuales femeninos, así como menopausia y climaterio son algunos de los tratamientos ginecológicos más frecuentes. Aunque no haya una edad determinada para visitar por primera vez al ginecólogo, se establece la edad de 20 años como la indicada, salvo que exista alguna patología o se hayan establecido relaciones sexuales. En este caso, la edad no es el factor a valorar, sino el inicio de la actividad sexual o de la patología. Por lo tanto, la visita al ginecólogo es considerado como un sistema preventivo que permite el control adecuado del aparato reproductor femenino. Cabe decir que la ginecología es una especialidad mucho más completa, la cual suele abarcar la obstetricia como tal, pero nunca a la inversa. Es decir, prácticamente todos los ginecólogos son también obstetras, pero no todos los obstetras son ginecólogos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Pregúntale al Especialista. El día de hoy estamos platicando con el doctor Gilberto Solano. Él es el ginecólogo obstetra con especialidad en oncología ginecológica. Y platicábamos, doctor, que pues bueno, antes de irnos a la pausa, la importancia que tiene el acercarnos con personas avaladas, con personas profesionales, certificadas, con su cédula, con todo lo que debe de llevar un profesional de la salud y más en estas áreas. Decíamos que a veces un mal diagnóstico pues puede generar una complicación fuera de ayudar al paciente, ¿no? Aquí la importancia es llevar los protocolos adecuados. Como habíamos hecho énfasis y por lo cual se había generado esta subespecialidad, era para enfocar realmente el protocolo hacia este tipo de pacientes. El ginecólogo como tal ya tenía ciertos criterios para el diagnóstico pero ya con el enfoque diagnóstico integral, con el conocimiento de causa de estas patologías oncológicas, pues podía ampliar mucho más el criterio diagnóstico. Es importante también la capacitación. Actualmente, bueno, por suerte hay institutos o en algunos hospitales, escuelas que tenemos, se han capacitado a los médicos para que tengan una detección desde las bases, no solamente un médico con la especialidad o la subespecialidad, sino que cuando ya llegas con el especialista, el subespecialista, lleves todo el protocolo de diagnóstico previo. Un ejemplo es cáncer de mama, que el cáncer de mama no puede esperar a que tenga tener una sospecha hasta que llegas con el ginecólogo oncólogo, sino desde un principio el médico general ya la exploró, ya detectó la bolita, pidió los estudios que se tenían que pedir y cuando ya tenía la alta sospecha ya nada más la enviabas a la biopsia definitiva. O en el caso de los ginecólogos, también ellos ya tenían la bolita poder tomar la biopsia y ahora sí ya con el diagnóstico integrado enviarla con el ginecólogo oncólogo y el encargarse del tratamiento definitivo. Esa es la importancia de todo lo que has comentado, de la capacitación, certificación, valoraciones, personas que estén preparadas para llevar a cabo los diagnósticos y hacer lo correcto con nuestras pacientes. ¿Por qué? Porque yo podría pedir una batería inmensa de diagnósticos a ver aquí en latino, ¿no? Pero no, es ser específico sobre el punto esencial del padecimiento que yo estoy sospechando, ¿no? Al final de cuentas. Pues bueno, doctor, pues estamos entrando a la recta final del programa, ya platicamos pues del cáncer de mama, que decimos es el número uno, ¿no? Claro. Que tiene la mayor tasa de casos a nivel incluso mundial, hablamos también del cáncer cervicouterino, que aquí algo importante que se mencionaba es que es generado por un, o sea, un factor que es el virus del papiloma humano, ¿no? Eso es importantísimo, de ahí también la prevención y la detección de hacer las pruebas del papá Nicolau y todo eso. Hablamos también del cáncer de endometrio, ¿no? Cuando el endometrio se engrosa y puede generar complicaciones y alteraciones, pero hay también otros tipos y me mencionaba al principio del programa cáncer de ovario, por ejemplo, ese también, ¿qué tan común o qué tan frecuente es? Es muy frecuente, de hecho, se llama el cáncer el asesino silencioso, a final, ¿por qué? Se dice que las pacientitas con cáncer de ovario crecen en un mar de antiácidos, ¿qué quiere decir? Son pacientitas que tienen años, años, años tratadas por enfermedad intestinal, por gastritis, por colitis, todo, todo, todo y están, te llegan con las bolsitas llenas de antiácidos, ¿no? Con medicamentos y nunca se realizaron un ultrasonido, cuando las revisas encuentras tumores gigantes, ¿no? El problema del cáncer de ovario es que no ha existido un screening como tal para el diagnóstico, o sea, como el bopanicolab, que tengo que acudir cada año a ser un bopanicolab, el cáncer de ovario todavía no entra como criterio de que tienes que estar acudiendo cierto periódico tiempo para poder ver que tu subadio se encuentre bien. Lo ideal es que cada vez que vas a tu consulta ginecológica, por ejemplo, vas por una infección vaginal, pues el ginecólogo mínimo en algún momento te diga, ¿sabes qué? Voy a revisar cómo está tu teros y tus ovarios, ¿no? Para ver que no hubiera, no encontrarte una sorpresa. El problema del cáncer de ovario se divide en dos grandes grupos. Hay unas subdivisiones, pero los dos grandes grupos se llaman germinales y epiteliales. y dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? La importancia es la edad de la presentación. Tumores germinales son tumores que se derivan específicamente de eso, de las células germinales. ¿Cuáles son? Los óvulos, ¿no? En el caso de la mujer. Se presenta de mujeres jóvenes en la mayoría de los casos. Se dice que sospechas de mujeres menores a 35 años. Es uno de los tumores ováricos más comunes que vamos a encontrar en mujeres en la adolescencia, en la edad reproductiva temprana, entre otros, ¿no? Y los tumores epiteliales, bueno, su nombre lo dice, vienen del epitelio del ovario, o sea, de la capa externa. Y esos tumores son mucho más comunes en mujeres mayores a 35 años. Tenemos otras subdivisiones, ceroso, musinoso, borderline, células claras, entre otros, ¿no? que podemos tener. ¿Y cómo saber cada quien? Número uno, lo sospechas por la edad. La otra, se sospecha por el tipo de marcadores tumorales que solicitas. ¿Por qué la importancia de los marcadores tumorales? Porque el oncólogo va a poder saber con ellos cuál es el crecimiento, el grado de crecimiento tenemos y saber el abordaje quirúrgico que voy a llevar a cabo. No es lo mismo tener un tumor gigante de ovario que tú pides marcadores y si son correctamente pedidos son marcadores negativos, bueno, yo ya sé que ya nada más voy a ir por el tumor de ovario y posiblemente no haya ningún problema. Pero si estos marcadores son positivos aunque el tumor no sea muy grande mi abordaje quirúrgico ya va a ser en algo que se enfoca que se llama rutina de ovario que es una cirugía mucho más grande que no solamente involucra el ovario involucra los dos ovarios el tumor el útero la disección linfática pélvica la disección paraórtica en algunos casos hasta la apéndice se quita y obviamente otras estructuras que se llevan a cabo o que disecamos en el momento de la cirugía o sea se vuelve en una cirugía mucho más amplia de lo normal pero no la voy a hacer en cualquier paciente la hago en una paciente con sospecha o que sus marcadores están alterados y eso se lo expresa a las pacientitas que la cirugía cambia radicalmente de solamente quitar la bola a quitar completamente todo y en las niñas están más enfocados en mujeres jóvenes también tener esos marcadores y en la gran disyuntiva es ya tengo cáncer tengo los marcadores positivos tengo el tumor quitaré todo ¿qué hago? así pero oigan no tengo bebés tengo 21 años 22 años soy una niña de 12 años y todo bueno también hay alternativas dependiendo el tipo de tumor para llevar a cabo alternativas conservadoras de la fertilidad con el hincapié de que si hay datos de recurrencia o el tipo de tumores de alto grado pues bueno en ese preciso momento llevamos a cabo ya tratamientos oncológicos integrales pero si no pueden ir relacionados con el tratamiento de conservación de la fertilidad o sea si son tumores que tienen una amplia gama en su diagnóstico es muy amplio su subdivisión y también los dos grandes grupos de presentaciones y el gran problema de este tipo de tumor de ovario es que tiene un porcentaje de mortalidad muy alto por el momento de la detección no es lo mismo detectar un tumor en estadio 1 que tu porcentaje puede ser del 1 hasta el 16% de muerte a 5 años a tener un tumor en estadios avanzados que tu porcentaje de sobrevida a 5 años sea del 16% o sea tienes una mortalidad literalmente del 84% es muy alto el porcentaje entonces de eso depende hemos tenido artistas por ejemplo como Edith González que murió por cáncer de ovario y entonces aquí importa la detección oportuna eso es lo digamos que es el principal reto en general mencionaban en este caso la detección oportuna en particular de manera muy específica para el tumor de ovario que es lo más recomendable el ultrasonido el ultrasonido o sea siempre la mayoría de las pacientitas llegan con nosotros y llegan con una anomalía llegan con un trastorno intestinal pero a toda tu paciente ginecológica tendrías que ofrecerle si no ha iniciado vida de pareja bueno tu ultrasonido pélvico bien elaborado bien desarrollado y ahí puedes terminar si hay alguna alteración en aquellas pacientitas que ya iniciaron su vida reproductiva no solamente tenemos el ultrasonido pélvico sino tenemos el ultrasonido endovaginal para ver adecuadamente que el ovario no tenga ninguna normalía en su desarrollo en su crecimiento y ya si yo encuentro alguna normalidad solicitar estudios específicos o marcadores tumorales específicos para lo que yo estoy observando dependiendo de la edad del tipo de tumor entre otras cosas muy bien pues doctor de estos digamos que de estos trastornos o de estos padecimientos que hemos hablado hay alguno que se suma a la lista o que a lo mejor pues de pronto en este último digamos en el año y medio de la primera vez que nos vimos al día de hoy que de pronto haya cambiado el panorama o que necesite más atención más atención el que más atención en realidad debería tener es endometrio 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 por mucho por mucho cáncer subcuterino y cáncer de mamá ellos ya tienen sus propios programas de hecho existen cáncer de mamá tenemos hasta un mes que es octubre los programas de detección oportuna aquí ya nada más cabe hacer hincapié que se lleven a cabo adecuadamente que abarquen todo lo que corresponde porque en una estadística que manejábamos en el Instituto Estatal de Cancerología la población de cáncer de mamá y cáncer subcuterino era muy similar se manejaban muy similares era mamá pero por dos décimas o sea por muy poco muy poco que así lo debería ser porque a nivel mundial mamá es cuatro cinco más veces que cualquier tumor claro pero bueno eso ya ya tienen programas especiales cáncer subcuterino tiene el programa de cáncer a la mujer de hecho en la Secretaría de Salud es un programa integral casi todos los hospitales generales tienen una clínica de colposcopía que ahí refieren todos los papanicolados anormales y de ahí se derriba ¿no? para cancerología pero cáncer de endometrio está completamente abandonado quitando dicen ovario ¿por qué no? bueno ovario entra dentro de las detecciones ginecológicas integrales pero el endometrio está subdiagnosticado no lo pelan y en la normotecnia de hecho a nivel mundial cuando nosotros pensábamos que era cáncer de endometrio endometrio era número uno después de mamá o sea tú quitas mamá y endometrio es el más común de los cánceres ginecológicos a nivel mundial principalmente en países de alto desarrollo en nuestro entorno lo tenemos y está presente y es uno de los tumores más comunes pero que muchas veces se diagnostican después del evento quirúrgico se operan por otras posiciones y se evitan llevar a cabo el tratamiento doctor le agradezco nuevamente el tiempo el espacio dentro de su agenda hemos llegado al final de este programa rápidamente ¿dónde lo podemos encontrar? número y consultorio si Torre Médica Papagayo piso 2 consultorio 204 el número 7441 247523 y con gusto los atendemos es el doctor Gilberto Solano él es ginecólogo obstetra con especialidad en oncología ginecológica a quien agradezco de nueva cuenta y a todos ustedes gracias por permitirnos acompañarle recuerde estar pendiente de las redes sociales comparte el programa si tiene algún familiar algún conocido algún amigo hágale llegar esta información si usted considera que es de importancia a nombre de todos los que hacen posible este espacio muchas gracias soy Rodrigo Ferrusca hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.